La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un padecimiento que ocurre al devolver ácido del estómago al esófago permanentemente. Esto aparece cuando se debilita la unión de estas dos estructuras, el esófago con el estómago. Los principales síntomas de reflujo gastroesofágico son la griera permanente, la sensación de llenura después de comer y ocasionalmente el vómito. Estos síntomas deben hacer que el paciente consulte a un experto. Las causas del reflujo gastroesofágico son en principio la debilidad de la unión entre el esófago y el estómago en la parte superior del tracto digestivo. Se aumenta y se incrementa esta debilidad y estos síntomas por el consumo de bebidas como el tinto, bebidas gaseosas y el hábito de fumar. Estos síntomas pueden aparecer en cualquier momento de la vida pero generalmente son de pacientes adultos por encima de los 40 años de edad. Su aparición obliga a este paciente a consultar con un experto para que evalúe la necesidad de tratamiento. Los síntomas del reflujo gastroesofágico están dados básicamente por lo que popularmente se denomina griera, que es una acidez, una sensación de quemadura detrás del pecho o en la parte superior del abdomen. Esta quemadura se puede incrementar si no se trata con episodios de vómito y ocasionalmente aparición de hemorragia en estos episodios. Entonces la recomendación principal es ante cualquier síntoma de agriera vale la pena consultar con el médico experto en esta patología. Los síntomas del reflujo gastroesofágico implican necesariamente, además de la valoración por un médico experto, una endoscopia de bebidas digestivas altas. Esto es un procedimiento en donde se introduce un aparato por la boca que llega hasta el esófago y el estómago y con él podemos evaluar las características de esos síntomas. Allí podemos encontrar desde lesiones en el esófago hasta úlceras que requieren obviamente un tratamiento urgente. El tratamiento para el reflujo gastroesofágico implica la valoración del médico y el inicio de terapia con antiácidos y medicamentos que bloquean la secreción de ácido en el estómago en general. Si este tratamiento no funciona o funciona parcialmente se puede considerar una cirugía que consiste en mejorar la unión entre el esófago y el estómago haciendo lo que denominamos médicamente una plicatura. Esta cirugía también se denomina cirugía de Nissen y se hace por técnica mínimamente invasiva. La cirugía mejora en un 90% los síntomas y disminuye la posibilidad de tener en el futuro un cáncer del esófago. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!